El siguiente coro que vamos a escuchar ahora viene de un pueblecito aquí al lado, muy cerca, a mí me trae muy buenos recuerdos y se llama el color Romero de Cépez, don Nachuelo. Ellos nos van a presentar sus tres cámaras. Siembra mi voz, dice que te escapa la luna de noche y colombiana por Sevilla. Vamos a darle un fuerte abrazo. Gracias. Se va rojando a los ojos dentro del corazón y nos encuentra en la alegría que nos hace soñar y en la garganta se hace un rujo que a partir del camino. La Navidad se va rojando a los ojos dentro del corazón y nos encuentra en la alegría que nos hace soñar y en la garganta se hace un rujo que a partir del camino. La Navidad se va rojando a los ojos dentro del corazón y nos encuentra en la garganta se hace un rujo que a partir del camino. La Navidad se hace un rujo que a partir del camino. La Navidad se hace un rujo que a partir del camino. que van a vivir y se va a notar el loma hondo dentro del corazón y no me vuelve la alegría que nos hace soñar y en la larga fantasia un mundo que ama quien la vio la navidad se va a notar el loma hondo y no me vuelve la alegría que nos hace soñar y en la larga fantasia un mundo que ama la navidad se va a notar el loma hondo dentro del corazón y no me vuelve la alegría que nos hace soñar y en la larga fantasia un mundo que ama el loma hondo y otra vez que navidad se va a notar la alegría se va a notar y en la larga fantasia 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 Gracias. Gracias, Raúl. Estamos encantados de volver a estar por tercer año consecutivo con todos vosotros y todas vosotras. Muchísimas gracias a la organización por haber querido volver a contar con vosotros. Os vamos a contar ahora una historia, una historia para escuchar, una historia llena de secretos en torno a los niños que vendrán a nuestro Salvador. Dice, dice que se escapa la luna de noche. Dice, dice que se escapa la luna de noche. Dice, dice que se escapa la estrella de la estrella de la luna. y de a la tierra porque no es signo porque porque a la maripa se debe a durar la estrella que llega de miedo a la luna a la misma me procede a decir venida de prisa que ya de la otra vengan chate al niño que quiere dormir y así la luna se da que la vuelta y hasta la luna se viene a durar y está cantando la ave del dolor mientras la luna empieza a durar y eso sigue la pequeña segurança y está cantando la estrella que va a durar ¡Gracias! 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 Ese lámim que es hoy la parroquia de la señora de la Asunción, gracias a su paro y al conciliario de estas hermandades, por supuesto, una vez más por organizar este benísimo evento. Y, como digo, antes de celebrar este escenario a las compañeras y compañeros del coro San Isidro Labrador, vamos a finalizar con una nada al niño Dios, al Redentor Divino que está por dentro así que para él para que no te la nada muérete duérmete duérmete niño mío ira 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que no queda de vista y encontrar un lugar observa preocupado pues ha sentido la noche muy oculta y ganaré el niño a mí la de sus cuentas y ganaré el niño a los ganarán ya no me es que llega el 11 y se va 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 en el 17 y se va en el 29 No me pasó de mi recarga, me gustaba, me gustaba y 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 me gustaba. Me gustaba y 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 me gustaba Amén. 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 su responsabilidad lo ha hecho, lo de matrícula de honor y también quiero agradecerse a ella y ella le gracias a la entrega a Eduardo, la directora del foro de San Isidro por este pequeño obsequio que hacemos desde la parruquia un primero don Francisco que ha llegado a la parruquia ha traído su alegría y su idea de certamen y ya tercer año nos reunimos todos juntos hay con ustedes tres años que ya estáis siguiendo con nosotros ¿segundo? pues particularmente quiero agradecer a todos los grupos porque sois muy religiosos y cada uno con su belleza y queridísima muchas gracias a todos que han participado a todos que han colaborado a las chicas de W no podéis imaginar esfuerzo que han hecho para aprender idioma como lo ha hecho con tanto periño a don W y yo he dicho el año que viene no trañamos vamos a preparar a don W no trañamos a nuestro presentador que ha hecho maravillosamente bien ha presentado a todos los grupos a los chicos de JVC Computers por su gran trabajo los técnicos de sonido que han dado tanto empeño al público maravilloso que habéis estado con nosotros y habéis dado vuestra parte de corazón yo creo que todos hoy hemos vivido ese espíritu que tenemos que vivir y deseamos entre todos los organizadores a todos nosotros que el niño Jesús que va a renacer otra vez nos trae paz en el mundo entero paz interior paz para vuestras casas y bendiciones de Dios y antes del chocolate voy a cantar la colombiana vamos Francisco una guitarra me tiene ya cogido en todo es que él me hace el play me pone el play bueno bueno don Luis que bien lo ha hecho vete para acá Luis que cura paz para mí la verdad que os tengo que decir que vale un voto si mentira inteligente buena gente eh por eso le subió el sueldo está respeto por eso yo creo que no yo creo que no yo creo que no bueno ay vamos tampoco lo pasa nada porque todo lo hay en el capítulo ya va último vaya ahí el pago la guitarra vení al mar Amén. 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 Amén.